Es que yo tengo como un don, ¿sabes? Desde el primer momento en que miro a una mujer directamente a los ojos, es como si la viera por dentro. Como si adivinara qué es lo que ella más desea. Y luego, pues, me envuelve la pasión y... nadie sabe lo que yo haría por amor. Es que soy un romántico. Oye, ¿y tú usas condón? ¿Perdona? Ya me oíste. ¿Usas o no? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Sí? ¿Y por qué? Para que no me dé el... bis-sida. ¿Querrás decir VIH-sida? Eso mismo, eso he dicho, VIH-sida. Tú sabes que no es lo mismo, ¿verdad? Ey, ¿sabes la diferencia entre VIH y Sida? No tengo ni la más remota idea. Mírame a los ojos, pelado. Te voy a iluminar. El VIH es el virus que causa el Sida, mi frame. Fíjate en aquella barca. ¿Qué te parece? Me parece que está como nueva. Al menos eso aparenta por fuera. Pero dentro viven miles de termitas que lentamente se la van comiendo. Un día su estructura no soportará y el viento causará que se desplome y se haga polvo. Las termitas son como el VIH, Frank, que nos debilitan lentamente por dentro hasta que no somos capaces de luchar contra otras enfermedades. No es lo mismo, porque tú sabes que no es lo mismo, ¿verdad? Claro que no. Para mí el VIH son como las termitas de una vieja barca que se la comen por dentro. Hasta que un buen día su estructura no soporta más y el ligero golpe del viento. Saber está de moda, brother. Infórmate y ¡úsame!